Bueno, empezamos con un video más... Chiqui, ¿qué es esto, güey? Lo dejas bien, ¿qué es? Estamos aquí en la casa de Marcos. Ah, ya ha pegado aquí, güey. Sí, está bien, Pachito. Es para el horno. Ah, qué botas, voy a traer la tortilla. Bueno, Iván, no te camino. Yo no tengo. ¿Cómo se llama? A traer algo. Yo lo voy a poner, entonces. Ahí está el coño. De modo, ya está, voy a poner. ¡Wow! ¡Ay, mucho! ¡Verdad, pero es! Sí, con chus. ¿Eh, dónde está todo, mira? Ahí, ahí, ve. Voy a traer como nada. Todo lleno. Porque se enfríe bien. ¿Y sabe por qué todos vienen a partir de la moto, tienen cárcel? Está bien. Se ve como que fuera... ¿Qué pasa es que saben que aquí no la pueden cargar? No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Lleguen, ya está. Ya está de Cris de Áfiles, y me acumen. Sí. Y están en marcha, de otras. Ajá. Para acá. No va a empezar a aventar monstruo. Este todo nos va a quitar bien desde el tiempo todavía. Ajá. Y no se ha descinclado. Recuerdo, recuerdo, muchachos, recuerdo. ¿Cuántos hay? Este es 6 Llevar el plástico ¿No hay de plástico? No, no hay de plástico ¿Solo uno? Mejor esos Lo que pasa es que Recordar que ahí está Marcos Yo le quiero la plástica No, no digamos Marcos Yo voy a comer uno de esas Y aquí Ahí está, 6 ¿Ya está? Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, doña Doris me va a dar el de ¿Cómo se llama? ¿Es que eran 4? ¿Es que se hicieron los demás? ¿De 7? ¿Muchas veces no se van a sacar? Ah, ya no, pero No Ahora le voy a comer Ana ¿Le voy a querer o no? No, suficientes porque es Ah, sí Sí, comé este bien Sí Vamos a probarlo ¿Por qué? ¿Cómo se llama? El de baño Gracias, señor Doris Ahí se los traemos Y aquí tenemos el gato que era de la chiqui Pero ya no es Así era de la chiqui ¿Y el cuál? El león que anda ahí Saca de la chiqui Era más chiquito Y más Y más Fálido Bueno, entonces ya vinieron Estarrando Ya me dejaron Y me quedé Comentando ahí con mis papás Ya comenzó Maricruz Los caché otra vez A mí también A mí también A mí también Yo no me quiero traer ni un capítulo ¿De qué? De Maricruz Bueno, el vintero se puede guardar por si no está bien Pero son mis mamis Ajá Se pueden guardar los capítulos Sí Bien, no graba la pantalla Ajá Así no, porque lo hacen a la demoria No hombre, graba la pantalla El mismo televisor graba lo que está reproduciendo Pero no, ese televisor Bien Sí Aquí es la presión Siempre necesito un USB Ajá Digamos que Lo dejas programado para que grabe tal hora Y lo dejas encendido Bueno, mirad nada ¿Por qué va a grabar de nosotros si va a tener así? Va a grabar completamente todo Sí, va a grabar el anuncio también Ajá Pero lo podías adelantar Esa mentira Muchísimas en televisión No graba nada Buenas Buenas noches ¿Qué les patoleña? ¿Van a querer a todos esos chiles? Sí Muchaña, ustedes para acompañar Sí Por eso compré los sabores O sea Mirad ese fresco Yo lo preparé hoy Esta vez Ay, sí, es verdad ¿Aprobalo? ¿Ahora tenés los dos? ¿Querés aprobar? Antes los dos ¿Cómo se llama? A ver, yo voy a hacer el... Espera, es que ahorita le echamos lleno y un poquito de agua A ver si tiene sabor Yo voy a hacer Anton Ego y yo voy a sacrificar la comida como el chefcito Seguro que no tienen una rata ahí que les cocine No No, le falta azúcar, lo que pasa es que le echamos más agua ahorita Le falta azúcar Le falta azúcar Le falta azúcar Sí, porque ahorita le echamos agua y hielo No, le falta azúcar Le falta azúcar que se enfríe Le falta azúcar que está aquí ¿Está algo así? Sí, está así Ahí está Paquito Sí Ahí está... Este... Ayaki Le faltó yuca al palo Espero que no encontramos Sí ¿Ah? Nos encontramos yuca ¿Yuca? ¿Les gusta la yuca? Sí Este... En el marco le viendas con la yuca Ah... ¿Qué mamá? A mí me gusta más así... El dulce, el pimento ¿El elote? El elote El en la yuca ¡Ayúdenme! Ya que le gustan todas formas En caldo En caldo En caldo se puede hacerle un poco a nada No Pero no en caldo de verdad sino en caldo de verdad La chica es Anto Ego ahorita Así... La chica es Anto Ego ¿Y qué? Él es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama otro? Este... El que lo controla el chapito Este... Mesía Livy No sé cómo es Cabe frío Linguini Linguini A probar ahorita Echamos limonazo, chapi Echamos limonazo ¿Está rico? ¿Se siente como el vasito? Se siente el limon ¿Con qué sacas? Con el vaso que no me imagino en la boca Tómense el mismo vaso Echazo 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 Está bien Lo cocinó Lo cocinó Sabe a que lo hizo una rata El chef A ver los suscriptores Yo creo que alguien sabe quién es Ratatouille se llama la película Ratatouille se llama la película Aquí tengo la rata en la cabeza Esperate, me voy a echar un limon Que no se va a caer ahí Ratatouille Uchay, ¿en qué más se hace? Ratatouille Ahí va sirviendo el primer Se me fue Ay dios Eso no estaba planeado No vayan a pensar que eso es parte del video Se me fue Me estaba tratando La gente va a decir Nada de ellos lo actuaran así para que se destruyera No Seguro Bien dije a mi mamá Le van a quedar sus platos Ya empezó la yaquilla No, yo no empecé a quebrar No, yo no empecé a quebrar Ahí había una basilica ahí para que todos comiéramos Una basilica Mucha por cierto, yo comía en un platote así que parecía basilica antes El minor comía Sí, comprar algunos platos granotes una vez Sí, porque mi mamá compraba de China y nosotros los quebramos Y la compró una cosota así que en serio, parecía basilica ahí Sí, ahí coman pues para la cara parecían los puercos ahí todo Lo que pasa es que quebramos los platos de China ¿Sabes por qué? No Aquí hay un caldito Los de plástico Los de plástico no se queman El problema es que lo dejamos cerca del fuego y se derrite Esto está rico Ah, está bueno, pero no se mira la carne Aquí está bien Vamos a sacar Ahí ya se mira ¿Quién lleva para allá? Marcos Marcos, pero lo agarras de acá mira Para que no te quemes Vamos Siguiente 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 plato Se ve rico Mucha Se ve como que lo cocinaba el de Camino equivocado Esa cosa Vamos a ver Vamos a ver La comida del Camino equivocado La comida del Camino equivocado Aquel que cocina Sale una oreja y un ojo ahí Ahí está Jackie, ¿qué haces si de repente te sale un ojo? Ay no, falla ¿Tiene dos? No, le sale uno más Ahí está Bueno muchachos, entonces lo que vamos a hacer es Ir a disfrutar este rico caldo a medio día Como los viejitos lo preparaban antes Antes los viejitos en vez de recibir A las viejitas fue en vez de recibir A los maridos con Una coca cola, una pepsi A todo el de masa, verdad Justamente Y un caldo de res Como de pollo Calientísimo Mira Gaby Por eso es que ellos vivieron tanto Nosotros apenas los 70 es que vamos a llegar Muchachos, ¿quién será el que va a vivir más años aquí? Digamos, el mal viejito de aquí Algún día va a decir Ah, yo soy el último Muchachos Ya me toca ir Ya no están los cuates Ya todos se fueron Cualquiera se puede ir antes Y cualquiera se puede ir Después O nos vamos todos juntos ¿A dónde? En uno de esos viajes Mejor, yo no quiero que se vea ninguno Que todos se van a ir Por eso todos juntos nos vamos a ir Si, porque digamos que si solo quedara uno Nosotros nos dicen Ah, puchica Yo soy el último Del grupo Que después de estar molestando ahí Enojados Y molestando Y todo así Muchas cuantas cosas han pasado en el grupo Muchas cuantas cosas que hemos vivido juntos Bien Ahora sí ¿Ya todos están allá? Si, solo falta fresco Muy bonitos Muchachos, ¿qué pasó con el Botas? Se fue allá a comprar los limones ¿Ah? Los limones Digo, no se puede botar Ah, y este está feo Ah, con dos tortillas Ah, está hecho Mira Botas puede ser un sumandado, creo yo ¿Tortillas dijo que iban a comer? Si, pero puede ser un sumandado Ah, que botas Voy a traer una silla Vamos a hacer sedacito pequeño Para que todos alcancen Mira esta Mira esta ¿Y cuantas limones querés? Yo digo que para poner un limón cada uno Un limón cada uno Un limón cada uno Este, dos Una rodaja Una rodaja Una mitad ¿Cuántos platos? Una rodaja tampoco Siete La mitad Seis Una rodaja de un limón salen como seis rodajas Mayno no Mayno no va a comer va No, yo estoy a dieta Aquí está, mira Qué delicioso Bien, ya vino el botas Y ya trajo las tortillas Igual Kelvin fue a comprar unas que otras tortillas ahí Por si no alcanzaba Ahí está Marco comiendo ¿Muchayla Gaby? Yo estoy comiendo Ahí está dentro comiendo Se fue para hacer huertele Sí, allá está comiendo Ahí viene Kelvin Solo vino a agarrar su platillo y se fue para ahí Está bien rico el caldito ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes? Ahora mi sobrinita se fue a jugar Pero después ahí le da a ella Vamos a comer como soldados Parados Parados Yo voy a traer mi trozo No, los soldados con el parados Yo no estoy comiendo Chaquin guarda el respeto hasta hoy De quitarse la gorra Yo lo guardo Nadie Nadie va Bien, yo sé Nenito te la quitó Si te la acabas de quitar Ya te grabé tenías la gorra No puedes mentir a la gente Bueno, pero no estaba comiendo así directamente Comer tortillas Porque yo Calla Yo primero estoy preparada Yo sinceramente Yo nunca uso gorra Así que yo no Si en un caso estoy usando gorra Y como Ni me voy a acordar del respeto de la gorra Porque jamás he usado Bueno, casi no he usado Solo he usado cuando hay mucho calor No hay trozos de amor Mira, ven encima vos Porque Este Bueno, entonces Disfruten el caldo Ahí lo tienen En el puro sol está Ahí lo tienen Disfrútenlo Disfruten el caldo Disfruten el caldo Ahí lo tienen Vean Vean Gócenlo Con limón Ahí tiene su aguacate Me oye Me escucha Qué rico Delicio Bueno, entonces Nos vamos despidiendo Le damos botas Nos echamos el rico almuerzo Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Kelvin también Adiós Aprovecho Yaki, pulate, ven y despedite Adiós, ay bendiciones Adiós Yaki, para el otro lado Yaki ¿Ah? Espérate No, mejor sí, el otro Adiós Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Yaki Coca-Cola Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós